¡Hola YouTube! Bienvenidos al Mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y hoy vamos a tener un... ¿Cómo se llama el crón? Un juego Vamos a estar haciendo un párrafo Y cada uno tiene que estar completando Con una sola palabra Una sola Y también no podemos estar pensando mucho Esto es rápido Porque si no, el castigo es... Pastelazo No olvides suscribirte a mi canal Atiendo un botoncito por ahí abajo que dice Suscribirte Y seguirme en mis redes sociales como son Instagram y Facebook Vamos a hacer una prueba Empieza Pucho Yo voy a... El... Super... A... Ya yo dije... En esta ocasión ya le tocaría el pastelazo a nada Ay no, si no me empezó yo voy a beber... Me voy a poner los lentes Pero voy a decir que me tocan bien pastelazo Y me dañe los ojos Puchy es así Por eso no usan esto ni nada Porque se cree escule No me va a pasar nada El canado voy a decir yo Ahora Estoy Linda En La Casa De Mi Padre Y Quiero Ir Al Mercado A Comprar Yo tenía miedo Y yo dije Coño Dentro le pasó dos rounds Y yo dije no que va Yo Quiero Tener Un Objeto Cami 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 Hello darkness my old friend Cami Cami Yo pensé que me lo iba a llevar todo yo Yo pensé que me lo iba a llevar todo yo Próxima ronda Y Puchy sigue en primer lugar Película Soy yo eres tú No Si vas tú Pero Puchy te iba No eres así Yo Quiero Tener Un Objeto Que Me Enriquezca Muy Pronto Pronto Que me enriquezca muy pronto Puedes decir Mira tú estás jugando Tengo jugando Objeto Tú no sabes te encuentras un oro O cualquier cosa Objeto Mucho está bien Pero muy Ne Ne Necesito Ne No me toca No me toca No me toca Ne necesito Ne No necesito Ne No necesito Ne necesito Objeto Ah ok ok Yo Quiero Tener Un Castillo Que Me Enloquezca Para Lu Lucir Para Me No 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 Es Una Ay Sabes Pobre No 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 Te demoraste Puch No, 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 no No, 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 no Me duele porque Tengo dolor Y no puedo ir Caca es Una cosa Muy apestosa Y olorosa No podemos jugar con nada Nada, dale que tenemos que coger a todos Ya, ya, se acabó el juego señores, hasta mañana No, espérate Camila es muy inteligente Y quiere trabajar Para mi consumo diario En la fábrica Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya perdí Está descalificado este juego Ya, estoy Aquí, en, mi, ahora Estoy, en, estoy ¡No! Muchísimas gracias por llegar al final De este video, no se te olvide Suscríbete Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy, se ha acabado